Una tarde, estamos exigiendo acá en la vereda de Barzalosa que se nos respete el derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho al desarrollo. Necesitamos los servicios públicos. Acá la gente está exigiendo que todos, vean, toda esta gente se esté quedando sin trabajo porque paran las obras. No hay licencias de construcción, no hay nada, no hay servicios públicos. La CAR no nos dan los contadores del agua, que porque los pozos sépticos, que es... Necesitamos que nos den soluciones acá en la vereda. Solamente por eso estamos haciendo esta manifestación pacífica. ¡Tenemos trabajo! ¡Tenemos una manifestación pacífica! ¡Tenemos trabajada! Tenemos familia que alimentar, hijos, mujeres. ¡Para dar riendo! ¡Para dar riendo! ¡Para dar riendo! ¡Nos necesitamos al sostente de la familia! ¡Nos nos van a atacar a dejar sin trabajo!